Con plantones en los parques de cada población en Cauca, organizaciones sociales y gobernación del Cauca hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se lleve a cabo las negociaciones de paz con las FARC y se inicien con el ELN. Secretaria de Gobierno del Cauca, Alejandra Miller, dice que la expectativa es grande en este departamento, cuando hoy es posible que el Gobierno y el ELN inicien negociaciones de paz. Cauca es un departamento sufrido por la guerra, merece vivir en paz, dice la funcionaria. Organizaciones sindicales de trabajadores marcharon esta mañana en Popayán contra la reforma tributaria. Indignados, se encuentran concejales ante la negativa de Serviaceo de asistir mañana a la sesión de control político que habían sido convocados. José Dulis Urrea, concejal citante, asegura que es una burla de esta empresa contra los corporados y la población en general de Popayán. Avanza proceso pedagógico de cultura vial y ciudadana adelantada por la Secretaría de Tránsito de Popayán en el marco del convenio firmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Alcaldía. Comunidad del barrio de Ann, calle 21, con carrera novena, pide pronta intervención de la Secretaría de Infraestructura. Alcalde César Cristian Gómez Castro lanzó esta mañana el concurso Ventures, una alianza entre la Administración Municipal a través del Centro de Empleo y Emprendimiento de Popayán y la Corporación Ventures que apoyará ideas de emprendimiento. Comunidad de Almaguer, Cauca, también se une al Plantón por la Paz. En Popayán con obras de teatro también se expuso el rechazo a la guerra y se ratifica el deseo de paz de las comunidades. Celebrando el Día de los Niños llega a Popayán, Animalandia Internacional, domingo 30 de octubre, Plaza de Toros, 2 de la tarde. Diviértete con el Festival Cómico de los Enanitos Toreros.